La tarde de este lunes estrenó en Morelia la película La Vida Después, que compite en largometraje mexicano y es dirigida por David Pablos. Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia, le dio la bienvenida al joven director. David, bienvenido otra vez, un gusto tenerte aquí. De verdad que es un placer ver la sala así de llena y que hayan estado aquí esta tarde. El mismo director de La Vida Después presentó al elenco de esta cinta. Para empezar me gustaría presentar a mis actores que están aquí, María René Prudencio, gracias Rafael de Silvia. Si quieren bajar adelante. Américo Hollander, que hace de Samuel, que está de Cameron. Rodrigo Azuela, que es el personaje de Rodrigo. Y Patricio y Alexis, que hacen los niños de la película. Samuel y Rodrigo de Miana. La historia relatados adolescentes en busca de su madre, quien los abandona por problemas de salud mental. Ante ello deciden ir en su búsqueda y en el transcurso se darán cuenta de qué tanto están afectados por la situación enfermiza de su madre y hasta dónde pueden llegar. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV.